y dónde me la van a cobrar pues exactamente en esta maquinita que están viendo en pantalla ya van a ver ahorita luís y me está insertando la tarjeta algo que me ha impresionado de santiago de chile es el espacio que se le da a la gente para caminar a los peatones y también a las personas que usan bicicletas este ya es el nivel 62 así que oficialmente cuando terminemos de pasar estas gradas eléctricas podemos decir que estamos en lo más alto de sudamérica chicos arrancamos un nuevo día y podemos decir hoy una nueva ciudad en la aventura del día de hoy les cuento que hemos llegado a santiago de chile y nos encontramos específicamente en un lugar bien céntrico yo estuve leyendo hay un poquito por internet y me enteré que esta zona es bastante céntrica se llama la plaza de armas y justamente alrededor hay bastantes edificios con mucho valor histórico con bastante arquitectura que ustedes pueden visitar pueden observar pueden tomarse fotos es más por ahí me encontré yo estas letras de santiago de chile que ustedes pueden venir aquí y tomarse una foto bien sexy yo me tomé una no prometo que quedara la mejor foto porque el sol estaba candente y creo que salí con los ojos cerrados pero aquí se la dejo así que bueno hoy podemos decir que son nuestras primeras 24 horas aquí en chile así que vamos a ir a explorar un poquito la ciudad a ver qué podemos encontrar que podemos encontrar de comidas que podemos encontrar de lugares en los que uno puede turistear entre otras cosillas más chicos acompáñenme en la aventura del día de hoy corre vídeo y bueno antes de comenzar hay unos datos importantísimos que deben saber de chile les cuento que tiene una superficie de 756 mil 950 kilómetros cuadrados teniendo una población de 19 millones de personas y su moneda oficial es el peso chileno como dato curioso miren aquí hay diferentes tipos de enchufes por lo menos en los lugares en los que nos hospedamos todos tienen este tipo de enchufes que tiene como tres hoyitos el cual le denominan enchufe tipo el bien bicho que por aquí caminando por la plaza de armas me encontré una venta de mango yo tenía un montón de tiempo sin probarlo así que para los que se preguntan el precio vale mil pesos chilenos y hay de 2000 creo que lo que varía más que todo es el tamaño pero ya hacía falta un manguito que lo tienen los bichos ya miren justamente en esta zona pueden encontrar diferentes ventas de comida pueden encontrar diferentes ventas de calzado y aprovechando que estamos en frente de la iglesia también venden diferentes productos relacionados a la religión entre otras cositas más vaya es que siempre hace falta aunque mira siento que hizo falta el agua este porque aquí no te dan como pimienta y como un tajín para acá pero pruebe ley pero si huele a pimienta de verdad vamos a declaraciones sobre el agua estoy salvador al mango y bueno justamente alrededor de la plaza de armas pueden encontrar diferentes edificios con un gran valor histórico que pueden visitar por ejemplo el correo de chile museo histórico natural municipalidad de santiago y pueden encontrar también la catedral de santiago y por ello siempre dicho que una forma de conocer un país bien es explorar el transporte público el vicinidad te había subido a un metro no bueno hoy sí chicos vamos a subirnos a ver cómo es el metro de santiago de chile por esta va leyendo y unos comentarios que decían que es de los más modernos de latinoamérica así que vamos a ver qué tal y y y y y y y y bueno y para usar el metro les cuento que tienen que adquirir una tarjeta que se llama tarjeta vip esto ustedes la pueden adquirir en el metro y tiene un costo de 1500 pesos chileno ya después la pueden recargar y cualquiera de estas son como unos cajeros que están viendo por acá ahí ustedes le meten la cantidad y tío frank cuánto me van a cobrar en el metro pues les cuento que dependiendo la hora aquí en pantalla están viendo cuánto le van a cobrar dependiendo la hora de tráfico digámoslo así ya puede ser que ustedes vengan en una hora donde el tráfico de gente está más alto donde esté mediano donde esté más bajo y dependiendo de eso va a ser el precio que le van a cobrar y dónde me la van a cobrar pues exactamente en esta maquinita que están viendo en pantalla ya van a ver ahorita luisin está ahí insertando la tarjeta van a ver ustedes la van a introducir por acá y sale que mejoraron 720 así que ya pueden pasar así con normalidad así que no me por ahí vi una chica que se pasó la máquina chicos no hagan eso en el metro un poquito tocaditos pero son vigen la que entiende como yo nunca entendí los metros y cuando refiero a que no es que entiendo los metros ya saben qué pasó hace un año cuando me perdí en uno aquí le tengo un pequeño recuerdito y bueno como puede la gente saber en qué línea de metros subirse poder ahí aparece la opción como de los metros o también hay aplicaciones que se llama y ahí aparece también con eso las líneas que tienen que tomar en qué paradas tienen que bajar cuando van a caminar y todas las cosas exacto bueno les cuento que ahorita nosotros vamos en la línea 1 y en la parada en las que nos subimos es la que se llama U de Chile si se fijan en este mapa que están viendo no es como un mapa es como una línea realmente está la línea roja y ahí van viendo diferentes puntos donde el metro va haciendo la parada pues ustedes en el maps les va a salir en cuál se tienen que bajar dependiendo al destino que ustedes vayan nosotros como vamos a la gran torre de Santiago no tenemos que bajar exactamente la parada que dice Sobalada así que vamos a esperar unas cuantas unas cuantas fermatas y le damos bueno y ahorita vamos ya saliendo del metro una experiencia bastante veloz siento yo que el metro ayuda bastante a cortar las distancias entre un punto A a un punto B pero esperamos que algún día en El Salvador tengamos un metro para que estas trabazones que se hacen si pierde el tiempo uno imagínese un metro que te lleve desde Santa Tecla hasta por los urdes y te ahorras toda esa trabazón viendo los chorros de toque como un dato curioso les cuento que estaba leyendo por ahí yo en artículos en internet que este metro de Santiago de Chile no lo maneja nadie es decir que no hay ni un conductor que opinan ustedes será verdad o será mentira y bueno les cuento que en nuestra travesía por llegar a un lugar que yo he estado leyendo en internet que es la torre más grande de Latinoamérica nos encontramos con este centro comercial que se llama Costanera Center no les miento personalmente es el lugar más grande en el que yo he estado tienen como unas seis plantas y está enorme está justamente a la par del edificio que queremos visitar que es el edificio que se llama Sky Costanera o Gran Torre Santiago que es el edificio más alto de Chile y el edificio más alto de Latinoamérica teniendo una altura de 300 metros así que la misión de hoy es ir hasta lo más alto del Sky Costanera y lograr ver cómo se ve Santiago de Chile desde las alturas así que tendremos éxito chicos no lo sabemos pero démosle y bueno chicos no les miento sin duda algo que me ha impresionado de Santiago de Chile es el espacio que se le da a la gente para caminar a los peatones y también a las personas que usan bicicletas ahorita vamos caminando por la ciclovía que no sé si debería andar caminando por aquí pero se logra ver bastantes personas que usan bicicletas y la ciclovía está bien separada de la carretera que es esta que tenemos aquí a la izquierda yo creo que aquí es la zona de peatones ahí me van a disculpar si voy donde no es pero tenemos la zona de peatones ciclovía por aquí y la de los carros por allá está impresionante porque se le da la importancia al peatón y a las personas que usen bicicletas de hecho en varios sectores de la ciudad se logra ver bicicletas para que ustedes las puedan alquilar son estas anaranjadas que están viendo en pantalla un hombre el uso de bicicletas está increíble creo que nos vamos a echar un tour con una de estas bicicletas que dice el público le damos o no le damos y bueno chicos les cuento que me salí del lugar del centro comercial sky center para encontrar esta hermosa vista que desde aquí el edificio este se mira bien chiquito pero si ustedes quieren una foto épica donde se vea el edificio completamente les cuento que se pueden venir al parque república de ecuador está como unos 10 minutos caminando desde el centro comercial sky center o del edificio sky center se vienen ahí caminando o se pueden venir en bici si quieren y se pueden tomar una foto épica que están viendo por aquí corrección chicos por ahí un pajarito me dijo que ya no es el edificio más alto de latinoamérica lo fue en su tiempo pero fue hasta el 2020 actualmente el récord lo tiene la torre obispado ubicada en monterrey méxico con una altura de 305 metros o sea que le gana por cinco metros a este y bueno cinco metros son cinco metros así que hoy ya sabemos cuál es la torre más alta aunque está igual está igual de impresionante no estamos desacreditando esta está igual de bellísima así que bueno aquí les voy a dejar la foto que me tomé para que ustedes se tengan una idea para cuando vengan se la tome y bueno se preguntarán cómo hago para adquirir las entradas del sky costanera center pues se tienen que ir al nivel 1 del centro comercial costanera center y ahí van a ver esta entrada que dice sky costanera los precios son diez mil pesos chilenos los días de semana o sea de lunes a viernes y 15 mil pesos chilenos los días sábado y domingo y bueno chicos hoy si podemos decir que nos encontramos en las alturas estamos a 61 pisos del suelo y les cuento que bueno básicamente en los lugares que ustedes pueden estar ya entrando al edificio sky costanera en el piso 61 y en el piso 62 no les miento al inicio cuando estaba yo como en este piso me sentí así como medio vertigoso como un poquito mareado y sophie dijo que sentía algo como en los oídos pero yo digo quizás es por por la velocidad la que sube el ascensor porque un dato curioso es que el ascensor sube 7 metros por segundo eso es demasiado rápido así que bueno aquí los dejo con unas tomas de introducción para que vean qué es lo que estamos viendo y nombre está impresionante siento que quizás un poquito lo malo es que se ve como bastante humo no sé si es por la temporada del año o qué pero igual se mira bien bonito así que aquí los dejo con unas tomas del sky costanera démosle miren caminando un poco justo después de la entrada nos encontramos con esta maquinita para que ustedes pongan una moneda ya les voy a decir de cuánto es el precio porque no dice exactamente cuánto vale pero me imagino que desde aquí ustedes pueden ver más más de cerca la cordillera que es esta que están viendo por acá así que voy a ver si logro encontrar una moneda para meterla y vamos a ver si acerco el teléfono por acá ustedes pueden ver lo mismo que yo esté viendo así que probemos yo creo que va a probar con la de 500 creo que es de la respectiva si va bueno no les miento se ve un poquito más de cerca todo pero siento que el binocular derecho como que no funciona se ve como distorsionado el que sí funciona es este izquierdo vamos a ver si se logra ver la cordillera de los andes se ve un poco nublado todo bueno que poder con unas tomas para que vean lo mismo que yo veo acción ah que sólo se puede ver con un ojo ya leí el truco ustedes agarran esta pedrilla de aquí miren y la giran como para enfocar mejor pero sólo pueden ver con un ojo es decir si ustedes mueven esto el enfoque del izquierdo se va a ver de una forma y el del derecho se va a ver de otro así que ahí dependiendo de cuál ojo tengan mejor que otro por si tiene miopía i i y bueno de este nivel de altura para que vean qué tan alto estamos miren justamente este edificio que están viendo por aquí tiene una pista de aterrizaje para helicópteros y eso que este edificio ya está bastante altito y miren qué chiquito se ve de hecho este también de aquí se ve bastante grande y tiene una pista de aterrizaje de helicópteros por acá pero aún así se ve como que estuviese a la mitad y por aquí tenemos otro es decir de bien chiquito y este también tiene una pista de aterrizaje el nombre está pero altísimo el paisaje no les miento está increíble sólo que siento que se viera un poco mejor si no estuviera tan así como es que no sé si es humo no sé si es polvo no sé si no sé si es alguna cosa de medio ambiental o no sé pero se logra ver la cordillera de los andes por aquí no sé si ustedes la logran apreciar pero siempre que se viera mejor sin este humo o sin este polvo quizás alguna algunos polvos que han caído en la ciudad yo que sé pero igual no deja de ser bonito creo que la palabra correcta sería si estuviese despejado se lograría ver al 100 tulito está un poco enojado porque la toma del drone no le quedó al 100 dice el edificio para tratar de tomar todo esto y un poquito la cordillera bicho creo que logran encontrar unas tomas donde se mire todo despejado tulito le da un poquito de celos hay unas tomas que las logró conseguir de una biblioteca de vídeo pero creo que ahí se logran ver mejor porque aquí tulito me está haciendo una mirada de celos pero lo siento lo tuve que las tuve que agregar así que aquí se lo dejo despejado pero les cuento que ahorita estamos en el piso 61 pero hasta este que dice open sky acceso este ya es el nivel 62 así que oficialmente cuando terminemos de pasar estas gradas eléctricas podemos decir que estamos en los más altos de sudamérica así que démosle bien aquí también hay alguien ahí que está cantando música en vivo está bien relajante estamos esperando el atardecer chicos así que en lo que cae vamos a dormir un resto hasta tulio está parqueando yo lo vi con ganas de echarse una dormidita también chicos vamos a ver que caiga el atardecer y los dejo con unas tomas de paisajes buenas noches y estos bichos donde hay tragos gratis están yo lo voy a hacer solo para la degustación pero forever trips lo miro sediento y al rato un vinito a 62 pisos papá no cae mal va bueno vamos a ver a que sabe démosle miren balmo sediento cremos más crema soda yo creo que me voy a echar una crema soda miren aquí estos tragos ufa aquí siento un olor a fermentación bien fuerte ufa ya no soy mucho de vinitos pero pero chicos un brindis en las alturas forever trips tenga para acá cabal bueno luizcine ya va a darle el trago fuerte donde hay tragos donde trago tal luizcine y sophie degustándolo ahí también bueno sophie dijo miren como se empine ese guaro sophie dijo que esto le iba a terminar yo solo le di un traguito pero bueno si ella quiere echarse de vino es que hay gente que pone para el vino y para el guaro uno que no no es paja bichita es paja era la degustación gratis miren y con sophie hemos encontrado un spot para los románticos un carazoncito así que aquí les dejo la sesión romántica que hicimos la sesión romántica que hicimos con sophie en el corazón a 62 metros de altura así que ambos 62 pisos y 300 metros ahora ya no es tres metros sobre el cielo qué novelera usted y el amor bueno aquí no nos ven estamos haciendo la cola de nuevo sophie no se resistió por otro trago él quería yo sólo quería otra champaña así que ni modo démosle bueno y si llevamos con la segunda ronda vino pero no sé de qué será exactamente pero está delicioso hoy si estamos al punto donde el atardecer está perfecto miren como mi rostro se está tornando anaranjado así que aquí lo dejo con esta vez toma del atardecer de molés no ¡Suscríbete al canal! 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 nada que nos dimos bichos nos encontramos con esta góndola yo suspecho que quizás era de las góndolas antiguas porque tiene así como un plante son más chiquitas porque aquí claramente se ve que caben unos 4 ya unos 6 personas como nosotros no pero aquí les dejo esta góndola bueno aquí dice la marca mira marca doma no sé qué marca será pero aquí se las dejo y la respectiva foto que no hace falta y bueno chicos hemos llegado a una parte del cerro para sorpresa nuestra justamente en lo más al tope de la cima se encuentra un monumento a la virgen inmaculada concepción realmente que se transmite una pasto y así como susurrando porque por ahí hay unos letreros donde dice que no hay que hacer mucho rito y obviamente hay que guardar el respeto así que si ustedes quieren venir a ver la virgencita por allí pues lo pueden hacer eso sí también por aquí hay una iglesia por si ustedes quieren venir a orar a sentirse tranquilos pues lo pueden hacer así que aquí lo dejo con la tato más chico ya no le y ¡Suscríbete! Miren, justamente a un costado del santuario nos encontramos con esta tienda de souvenirs donde pueden comprar diferentes recuerditos por si ustedes quieren. Miren, por ejemplo, ahorita nos encontramos con estos, son como unos llaveros o como unos imanes de chile por si ustedes los quieren pegar en la refri o pueden comprar algo así. Si son un poquito más religiosos, algo relacionado con la virgen. Miren, yo por ejemplo le compré este a mi mamá de la virgen. Por aquí tienen este otro que es para ponerle en la refri. Y miren este otro que es para destapar cerveza, es para el mariachi para cuando se esté echando los tapis. Bueno chicos, ahorita vamos de regreso. Pero como dicen ahí a los salvadoreños se nos acabó la cora. Tenemos que descender en la misma góndola, así que vamos a esperar a que venga la góndola que nos va a traer. Y les voy a contar algo que nos pasó en la góndola. Espérame, ya les cuento. Es un chambre bueno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que acaba de subirse allá en la góndola y venía sin máscara. Hay cámara, mamá, genécio. No, no, esto no es cámara, mamá, esto no es una cámara. Puede ser que sí, nos están vigilando. Así que no vayan a andar haciendo cosas tan indebidas y vienen aquí con su papá. Y bueno chicos, así terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura conociendo Santiago de Chile. Bueno, estas fueron nuestras primeras 24 horas. Bueno, quizás no 24, nuestras primeras 30 horas, digámoslo. Pero digamos que es nuestro primer día, nuestras primeras impresiones aquí en Santiago de Chile. Todo bastante bonito, pero no he logrado encontrar auténtica comida chilena. Si ustedes saben dónde las puedo encontrar, pero donde ustedes digan, digamos el plato típico. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios para saber, porque yo realmente he buscado unos lugares ahí. Pero no sé realmente si son tan buenos. Pero bueno, así que hoy si nos despedimos, comenzamos esta aventura chicos en Santiago de Chile. Déjenme aquí igual en los comentarios qué otros lugares nos recomiendan. Además de los que hemos visitado en el video del día de hoy. Así que hoy sí, nos despedimos chicos. No olviden dejar su like y suscribirse. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau.